El Instituto de Homas Chandro de Cabo San Lucas te invita a que te inscribas en los cursos de inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, portugués, chino, mandarín y español para extranjero. Estamos ubicados por la calle Zaragoza, casi a esquina de revolución. Te esperamos. Teléfono 144-3689 en Cabo San Lucas. El Instituto de Homas Chandro de Cabo San Lucas. El Instituto de Homas Chandro de Cabo San Lucas. Un grupo de jazz y grandes invitados de toda índole, chefs, músicos y etcétera. Qué bueno. ¿Qué piensas de la respuesta del público después de haber pasado por un evento como Odín? Bueno, definitivamente creo que todos quedamos con una pequeña psicosis o gran psicosis después de este espectacular huracán porque pues no esperamos esa magnitud y menospreciamos a algunas personas que iba a tener ese impacto. Pero creo que ahora ya todos ya estamos más conscientes y más adelante tomaremos mayores precauciones. Pero qué bueno que ya todos estamos ya en nuestros pies y trabajando duro para sacar adelante Cabo. Así es. ¿Qué piensas de la respuesta al evento? El evento está padrísimo, muy buen ambiente, la gente lo está gozando, la comida está súper y todos están contentos aparentemente. Este es el noveno, el diez va a ser el bueno. Perfecto. Hola, buenas noches Tony. ¿Cuál es tu impresión del evento actual? La verdad que es un evento muy importante, lo platicaba con ahorita el presidente nacional de Canirac, no hay un lugar en el país que tenga un evento tan relevante como es Sabor a Cabo. Y yo mi reconocimiento pues a Canirac, a todos los restauranteros de nuestro municipio que son gente comprometida con esta tierra que a pesar de las adversidades ellos siempre de alguna manera buscan salir adelante y lo demostraron pues a hoy después de Odil con la participación de los tres órdenes de gobierno que es fundamental y la sociedad. Pero este evento con un clima agradable, con una luna esplendorosa, con todo lo que puedes disfrutar en un solo día, 38 restaurantes, los mejores de nuestro municipio y que se te imposibilita el hacerlo en todo un año a lo mejor y hoy también de disfrutar un buen vino, un tequila, disfrutar el ambiente familiar, el ambiente, la convivencia que hoy se muestra. La verdad que es mi reconocimiento a ese esfuerzo y nosotros hemos sumado también en la medida de nuestras posibilidades lo que ellos consideran que tenemos que aportar como gobierno municipal. Por eso estamos muy agradecidos, muy orgullosos de nuestra gente, de nuestros restauranteros de Los Cabos que han demostrado pues apropios y extraños de lo que están hechos con ese compromiso y esa confianza en nuestro municipio. Les deseamos mucho éxito y bendiciones para todos. Muchas gracias. Existen todavía rumores en los países fuera de México y en el interior de la República sobre no venir a Los Cabos. ¿Tú qué opinas sobre eso? No, la verdad que esto es una muestra nada más de lo que tenemos. Los Cabos tiene bellezas naturales, tiene una infraestructura turística que aún con lo que pasó con Odil, hoy se está levantando y en los próximos meses estaremos al 100% de toda la capacidad hotelera que tenemos y restaurantera. Los Cabos tiene actividades que ninguna otra parte del mundo lo van a encontrar, ese entorno que tenemos, nuestras playas, pero lo más importante también es su gente y eso es lo que le da el valor, una gente amable que atiende bien a quienes nos visitan y a quienes vivimos aquí y eso es fundamental. Invitamos a todos los que nos pueden ver en cualquier parte del país a que vengan a Los Cabos no se van a arrepentir y seguramente van a querer regresar después de estar en este importante lugar, en esta belleza natural combinada pues con el trabajo y la inversión que se ha hecho. Y para nosotros es fundamental que tengan y que puedan visitar a Los Cabos aquí van a ser bien recibidos como los atienen en su casa. Muchas gracias Tony. Para servirles y la verdad que estoy muy contento de ver pues este gran evento y de la proyección que se da también de Los Cabos después de Odil y que es algo que en varias partes me han comentado de cómo fue posible levantar pues a nuestro municipio. A la infraestructura que es la principal actividad que es el turismo y demostrarle pues el trabajo conjunto y hoy tener pues la oportunidad de disfrutarlo también. Noche Cedín, ¿nos puedes decir tu impresión sobre el evento? Mi impresión es que después de ser el noveno festival gastronómico de sabor a cabo, para mí este es el evento más importante de los que hemos tenido ya que bueno para empezar tenemos más de 2.500 personas en este evento. Todos los stands, todos los restaurantes, todos los restaurantes, la verdad es que le echaron todas las ganas del mundo, la gente haciendo cola en cada uno de ellos, se pusieron la camiseta, le metieron sabores y la gente muy contenta. Y aparte que tenemos un presidente muy inteligente y trabajador, así es que parte de todo esto pues estamos haciendo un gran equipo como restauranteros y bueno pues trabajando para el destino, ¿no? Muy bien, ¿y qué muestras nos tienes el día de hoy? Mira, el día de hoy presentamos el cochi pelado, le llamamos así porque es un puerco que se hace y se cocina sin la piel y va laqueado con una salsa de dátil. Este puerco viene de Mulejé, es muy famoso ahí ya que es el único lugar donde se cocina en el Hotel Serenidad en Mulejé, Baja California Sur, donde llegan muchísimos extranjeros únicamente a probar este puerco una vez a la semana. Entonces es muy famoso dentro de lo que es la gastronomía subcaliforniana. Esto lo está presentando el restaurante Ditz. El otro restaurante que tenemos es el restaurante La Pintada que está presentando el día de hoy el Cabrito, el Cabrito Asado y el Cabrito Al Pato. El Cabrito Asado viene de todo lo que es la Sierra de la Giganta, entre Loreto y San José de Comondú. Y en San José de Comondú están haciendo el Cabrito Al Pato, que es un cabrito que se hace en la disca con salsa de pato y es cocinada únicamente por hombres en lo que es el oasis abajo de las batileras. Entonces decidimos traer a los muchachos y que ellos cocinaran únicamente el Cabrito Al Pato porque seguimos con la tradición. Y bueno, a ellos les llaman los gobernadores subcalifornianos porque dicen que todos los gobernadores se visten con su sombrero y sus camisas de cuadros y sus Levi's, muy ad hoc para lo que es el Estado. Así es. Restaurante The Office trajo lo que es la parte del Pacífico, unos camarones de talla U8 y U6, que unos fueron cocinados al vapor nada más con unas salsas picocitas. Y también tuvimos un camarón envuelto en tocino, rellenos con quesos de cabra y chiles jalapeños, con chutney de piña y cubiertos con salsas de queso. Eso fue lo que tuvimos el día de hoy. Pues vamos a degustar un poquito de lo que tienes en este lugar. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué nos puedes platicar de los vinos que tienes en este momento en la mesa? Pues fíjate que es algo muy interesante porque esos vinos acaban de, por lo menos a mi punto de vista, acaban de surgir de nuevo al mercado. En alguna ocasión me tocó, hace varios años me tocó conocer los vinos de Chateau Camus que eran muy interesantes, me encantaban. Y ahora me sorprendió ver que de nuevo están en el mercado con el nombre de Ernesto Camu y Camu. Probé su chardonnay que me encantó. Es un vino muy interesante con muchas notas, a piña cocida, con algunas notas ahí a vegetales cocidos, tal vez por ahí un cacahuate, ¿no? Muy al estilo al Central Coast. ¿Cuál es tu impresión de esta noche de sabor a cabra? Pues muy interesante, ¿no? Sobre todo por la gente que uno ve aquí, gente que, sobre todo la gente del mismo ramo, gente hotelera que tiene mucho tiempo uno sin ver y tiene uno la oportunidad de volverlos a ver aquí, saludarlos y convivir un rato con ellos, ¿no? Es muy interesante todo lo que tienen los stands, ahí los diferentes restaurantes y las diferentes vinícolas, lo que uno puede probar y comparar de una con otra, ¿no? Muchas gracias. Es un placer. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 No me has ganado mi amor No me has ganado mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!